hoy sí me ha sido nevando me calentando hoy es domingo ya mirá cómo está el agua todo sucio y hoy es domingo como les dije vamos a chequearlo ya le he medido el aceite como el antiferio como está y aprendemos nosotros nos vamos ahorita nosotros nos vamos ahorita en eso de la de las 5 para no irme muy tarde esta calidad de tira mañana pensaba llegar hasta el sitio pero no le voy a llegar a mirar de la pata abajo como quiera la bolsa baja aunque la pata tenga bajo pero me imagino que se fuerza menos pero se la ve abajo porque estoy medio pesadito vamos a prenderlo a ver si no está muy frizado está subiendo ya este ya yo se lo va a cambiar porque él subió a los otros días yo lo lo vacié y le he ido dando así no se ha vuelto a llenar de porque lo vacié vamos a prenderlo a ver que lo que yo lo voy a dar prendido y no trae una comprita fue y nada dejarlo prendido por ahorita cuando vengamos y el motor se caliente pero como le digo hay que darle suave porque el motor no está caliente pero después todo está frío transmisión todo está frío yo pensaba que no iba a nevar hoy yo pensaba que ya no iba a nevar más vamos a ver cómo prende pero de una vez a mí me da miedo ya este frío yo le tengo miedo al frío de verdad que sí ahí no tengo miedo al frío aunque no está tan frío está 25 pero imagínate desde el viernes apagado cogiendo frío baja mucho te entiendes ya yo lo voy a dejar ahí prendido le voy a chequear la goma ahora y a ver qué es lo que se ve todo bien eso ahora yo lo voy a pintar ya de que se vaya un chingo el frío lo voy a pintar ya hace casi un año que lo pinté prendió bien gracias a dios tanto al cien y la nieve con echarle dice yo que le iba a dejar fuleteado el viernes de dios pero quería llegar temprano a la casa yo le iba a dejar fuleteado de dios pero dije no no va a nevar ya mira ahora pila de nieve los tanques llenos de nieve un lío ya estamos llegando las 6 dije que me iba a ir a las 5 pero se complicó las 6 y el loco tiene ahí desde quien sabe si te aprendí mierda hecha diésel y vámonos y aquí echamos diésel ya 723 no bulto ahora le vamos a echar el tratamiento a los tanques y echarle el líquido para limpiar mediró esta cargita que yo voy a bajar mañana eso para traerlo pongo ahora son aquí en este pueblo por esa gente no les regala ni un pote a uno pero así el sistema vamos allá media botella para este tanque media botella para que el tanque eso le limpia los inyectores le saque el agua a los tanques no permita que se que se frise el diésel porque tú sabes que el diésel cuando los tanques mojan crea crea como agua también verdad hubo uno que me dijo oye hazlo con los tanques vacíos porque así el tratamiento se queda bajo pero el mecánico me dijo que lo haga con los tanques llenos para que se ligue con el diésel para que se ligue bien con el diésel ahí está le echamos aquella botella a aquel lado vamos a cerrar a este lado para que yo la quedo con llave para que no vayan a inventar y que a robar me dice ahora si se lo van a robar se lo van a robar eso ahí se le mete agua se le mete sucio y después no quiere abrir yo le pongo esa funda y después le tiro un guante mira le está congelado el guante le tiro ese guante ahí para que me agarre la funda ahora vamos para aquel lado que es lo que Javier hay dos camiones hay parecido al tuyo ahorita uno de esos el tuyo están allá atrás ahorita uno de esos el tuyo mira aquí le estamos echando eso sí que está fulleteado feo ese tanque ahí ahí está vamos a cerrar con sus guantes toda la vaina mira mira se llenó se llenó se lo va a cambiar mañana ya se lo va a cambiar mañana ya pues ya a esta hora no voy a joder con eso ya le voy a dar sí pues yo tengo tres filtros ahí adentro pues eso mismo es mucho duro es más le voy a vaciar un ching ahora por si acaso pues yo le vacié el otro día y duró un par de días para llenarse yo compré dos pero me vi comprar tres líos que como iba a bajar más baile no me daba tiempo o sea no podía agarrar los dos al mismo tiempo pero él se lleva dos pero es siempre bueno tener uno igual nada voy a pagar el camión para vaciar un ching del diésel al filtro a ver que es lo que es porque cuando viene a ver es que recogió agua como estaba bajito lo que es recogió todo el agua entonces yo lo vacío ahora a ver nada más hay que abrirle la llavecita como en el siguiente un video que subimos otro día y ya aquí mismo voy a estar en diésel bien ah no yo tengo un cáncer para eso yo tengo un pote para eso y ya y vámonos que estoy dando demasiadas vueltas vamos allá lo deje ahí abajo lo eché aquí y nada prenderlo y ya dale así si ya mañana yo lo encuentro lleno o si se llena de una vez ya yo sé que hay que cambiar los ligados pero pero bueno para chequear que lo que vamos a ir aquí lo hicimos estamos en una resaria vale si chequea ahí está breve vamos esta resaria ellos se parquean de este lado y allá adentro pero mira el filtro volvió a subir ya tengo que cambiarlo tú viste cuando yo eché diésel yo lo vacié volvió a subir mañana lo voy a cambiar en la mañana lo voy a cambiar antes de de rodar yo entré allá atrás que allá atrás que tal lo parqueo donde yo subí el video que chocaban un camión que había hielo eso fue allá atrás entonces aquí adelante yo salí allá y ahí vine de reversa y me metí aquí ya es que uno lo hace chilling ya espera las 10 horas son las 11 y media a las 9 y media tengo mis 10 horas o si me quiero ir hago 8 porque nada más maneje 5 horas o me quedan 6 horas de manejo si yo hago 8 horas mañana arranco con esas 6 que me quedaron esas 6 me dan para ir a tirar para ir a recoger y para pararme por ahí a hacer las 2 horas que me faltan para que me den 5 porque si arranco con 6 me dan 5 o esperar ya mis 10 horas yo creo que voy a esperar las 10 horas aquí mañana porque tampoco hay mucha prisa de que para yo frenarle temprano a esa gente vamos a ver que es lo que yo creo que voy a esperar mis 10 horas si me descargan de una vez voy a buscar la otra arranco de una vez y para la cazola ya ustedes saben este es el sistema es el 84 si aquí no hubiese espacio más para adelante hay una way station que hay pila de espacio vamos allá vamos allá vamos a hacer el 82 mejor ya hay dormí 8 tengo esa para dar después que que yo duerma 2 ahorita me dan el reto para completar 11 si duermo 10 horas si espero 2 horas más aquí salgo con 11 ahí donde dice 622 donde dice 838 salgo con 14 11 para manejar y 3 para estar Honduras pero cuando las de Honduras bajan se ponen igual que las de driving y después van bajando las dos juntas hasta que te quedas 100 horas estas son las de la semana entera son 70 creo 70 horas a la semana y esa es la del break después de 8 horas hay que tomar un break de media hora y ahí está con esa salgo esa me da para ir a buscar para ir a recoger y para y para avanzar fácilmente llego yo a mi casa vamos a ver creo que vamos allá no importa no importa que ayer yo lo chequeé cuando me paré que yo lo chequeé antes de salir como quiere en la mañana otro chequeo ahí se ve un chismajito pero es por el nivel de la calle ahorita yo lo chequeo y va a estar lleno este se llenó este lo voy a cambiar yo ahorita no importa que yo chequeé ayer hay que volver a chequear hoy esa lucesita apagó tengo que limpiar esas conexiones esa vaina no son muy buenas esas clanes que yo usé ahí mira ya está vacía la resaria ya todo el mundo se ha ido hay hielo aquí entonces el flow chequea chequeale la quinta rueda porque hay uno bacano que vienen en la noche la luz de arriba la de abajo hay uno bacano que vienen en la noche tú durmiendo y te jalan el pin a veces los mismos camioneros que están como aburridos para ellos curarse en la mañana cuando tú te vas van se te cae la trailer ellos riendo si hay siempre chequea todo que él pinte adentro que esté todo bien esto es lo que uno va a jalar verdad si yo lo jalo él no entra al menos que yo le dé con el camión para atrás entonces los tigres te lo jalan vamos allá vamos a tirar esta carguita vamos a buscar la otra vamos a ver que es lo que hay vamos a tirar vamos a tirar ustedes pueden creer que yo pensé que yo estaba grabando y yo no grabé ese backing que yo hice aquí viene de allá van derechito y para atrás una chulada miren loco como está lleno de sal una chulada eso lo van a descargar de una vez ya los no grabé se va aquí no no pero no de que estaba de que tan difícil tampoco ya ustedes chave un par de clásicos aquí duro o y y y y y y Vamos allá.